que ahora podamos tener en línea a este querido colega, a este querido compañero que nos ha ayudado siempre con sus textos, con sus radios en aquel momento sus programas nos han ayudado a pensar tanto la historia y a pensar también el peronismo que yo no puedo creer que todavía hay gente que tenga ganas de hacerlo pero él lo hace de maravilla Hernán Brienza, buenas tardes, gracias por atendernos ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, con suerte Bueno, ahora vamos a charlar de tu último trabajo, de tu último libro ¿Para qué sirvió el peronismo? Pero es una excelente pregunta, no solamente en tiempo pasado sino en tiempo presente, sobre todo en momentos tan difíciles ¿Para qué crees que hoy sigue sirviendo el peronismo, Hernán? Bueno, esa es una pregunta que depende de muchas respuestas y que las respuestas que se den a esa pregunta están en función de las preguntas que se dan sobre el presente Creo que el peronismo funcionó para dar distintas respuestas a crisis de modernización que se dan en... Hay una radio atrás prendida A ver, fijémonos A ver, ¿puede ser? Ahora lo lijamos, a ver Yo te escucho bien Ah, pues yo escucho una propaganda permanente, por eso ¿Ah? Capaz algo del retorno Sí, puede ser Ahora lo estamos viendo pero parece que de acá no es ¿Ahí escuchás mejor? Ah, perfecto Sí, ahora sí Bueno Sí, 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 perfecto Che, perdón, muchas gracias pero no podía pensar porque tenía la radio y tenía permanente No, lo que yo digo es que el peronismo sirvió para dar respuestas a las distintas crisis de modernización a los problemas contextuales e históricos de cada una de las respuestas que digo ya sea en el 46, en el 70, en el 90, en el 2003 algunas fueron fallidas, algunas no algunas fueron mejores, algunas fueron peores algunas beneficiaron la mayoría, otras no pero siempre intentó dar respuestas contextuales y me parece que lo que hay que preguntarse ahora es si cambió el contexto respecto al 2003 o respecto de la crisis de modernización, de la globalización si hay una nueva crisis de modernización que no podría ser la nueva tecnología, los nuevos individualismos las nuevas formas de hacer política ni ley como emergencia de una crisis no solamente de representatividad sino del propio Estado Nacional Argentino bueno, y me parece que a partir de las respuestas que se den a esas preguntas se puede pensar para qué sirve el peronismo para qué servirá el peronismo ahora me parece que justamente lo que ocurre es que hay que ponerse a pensar para qué el peronismo hoy y creo que esa crisis se demuestra en un ejemplo que doy siempre que es cuando mi ley dijo la justicia social en una aberración no hubo ningún periodista, ningún intelectual, ningún escritor de libros ningún dirigente político que pudiera ser capaz de explicar para qué servía la justicia social en el 2023 porque habíamos estado muy preocupados en responder y de alguna manera en aletargar esa respuesta en función de qué era la justicia social en el 2013 al 2015 pero no qué significa la justicia social hoy para una sociedad que cambió de manera brutal en los últimos 20 años y quizá muchos de nosotros no tomamos posibilidad de iniciar eso y no vino a darle respuesta a esa crisis Bueno, esto que marcas me parece fundamental porque quizás puede que muchos y digo, el peronismo como columna vertebral del movimiento nacional y popular pero puede que hoy el peronismo o algunos sectores de este le esté hablando, por ejemplo, a un sujeto trabajador que no es el sujeto del 46 o del 50 No, ni siquiera es el del 2003 Ni siquiera es el del 2003, claro Y además a una unidad familiar que tampoco es la del 2003 O sea, en el 2003 todavía estábamos pensando en la lógica de la familia tradicional tipo en el chalicito californiano en la casa para la unidad familiar y hoy la unidad familiar es un... ni siquiera creo que es una utopía ni siquiera es un deseo Hay muchos individuos que están pensando en una vida solitaria en una vida sin hijos, en una vida de poliamor en una vida de distintas identidades de pareja donde esa familia ya no es exactamente lo mismo Entonces, pensar un estado de bienestar con el padre de familia a la cabeza con un trabajo en blanco o a lo sumo porque el kirchnerismo visualizó de alguna manera esa diferencia por eso la asignación universal por hijo iba a las mujeres también porque ya vio que esa lógica de la familia del estado de bienestar había cambiado y aplicó nueva forma de justicia social a nuevas realidades familiares pero hoy yo no sé si es un deseo de la mayoría de los que tienen menos de 40 años la casa con la familia tipo hijo, nene, nena perro, gato y auto en el garage y eso me parece que hay que repensarlo hay que repensar de qué manera se habla a una sociedad que ha cambiado Hernán, ¿cómo andas Marcos? ¿Cómo andas Marcos? Bien Tanto tiempo Tanto tiempo Se está volviendo una buena costumbre Escuchame pensaba en relación con la discusión del momento tremendamente coyuntural CGT, Cámpora, Xilov, Cristina, Quintela lo que se viene digo, ¿cuánto hay o cuánto hay que pensar en lo que es estrictamente coyuntural? porque hay un plan del gobierno que por supuesto se está desplegando y ¿cuánto hay de programático? digo, ese extravío del que vos hablás de exactamente el pulso popular bueno, de alguna manera tiene que ser reencontrado ¿en qué segmento se puede encontrar lo urgente con esto que obviamente es lo importante en estas discusiones que se están dando? Sí, por supuesto que muchas de las cuestiones que estoy planteando son macro y que muchos de los protagonistas incluso aquellos que viven aislados en un departamento de un ambiente con buen wifi y un gato no son conscientes de su propio cambio social porque no somos ninguno de nosotros es consciente del cambio social en el cual estamos embarcados y por supuesto que hay cosas muchísimo más urgentes pero yo creo que pensar lo macro nos ayuda para resolver las políticas y los discursos hacia lo urgente y hacia lo emergente respecto de la interna del peronismo yo no le tengo miedo a ninguna interna a mí me gustan las internas clásicas donde los partidos políticos la gente vota y elige a sus dirigentes pero ponele que no se pueda dar eso por este motivo porque la verdad que nunca se da en ningún partido la única interna abierta la única interna abierta no la única interna este real transparente y concreta se hizo en el 88 entre el Mene y el Tafiero y quedaban todos asustados con la interna ni los radicales hacen la interna para después de la interna pero lo que creo es que toda interna y toda la discusión es bienvenida pero explícita o sea porque Kicillof es malo de la noche a la mañana por qué Cristina es mala de la noche a la mañana por qué Máximo es malo de la noche a la mañana o sea ayer eran todos amigos y íbamos todos en el mismo espacio y resulta que la mitad son malos y la mitad son buenos o no se va a ver es un poco extraño y no se entiende por qué ¿no? ¿qué es lo que qué es lo que diferencia a Kicillof de Máximo o que diferencia a a a Cristina de Axel no se entiende mucho esa esa diferencia ¿cuáles son las cuáles son las diferencias programáticas? ¿cuáles son las diferencias discursivas? ¿no? ¿cuáles son las diferencias ideológicas? ¿qué es lo que hace que el cuervo la roca que hasta hace 15 días era un camporista de pura cepa ahora es un traidor? ¿no? no se termina de entender porque creo que parte de 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 una política de de la cámpora es no explicar ¿no? cierto secretismo que que no que en algunos casos les es muy efectivo y eficiente y en otros no ¿no? pero hay algunos yo les hago la repregunta ahora me pongo en el rol de periodista ¿ustedes saben qué diferencia a Kicillof de Máximo Kirchner en términos ideológicos y programáticos? hace 45 minutos más o menos estábamos diciendo exactamente eso y más y te lo digo Hernán tuve la oportunidad de hablar con muchos de los interlocutores y salí sin entenderla porque parece que no hay argumento político parece que la disputa del poder por el poder mismo o si es por un armado de lista es exagerado claro puedo decir que si yo entre Quintela y Kicillof o entre Quintela y Cristina uno puede empezar a visualizar algunas cosas más tradicionalistas de la política riojana de un periodismo más clásico pero entre no termino de entender que hay diferencia en Aguado del Arroque y hasta hace 15 minutos estamos juntos claro bueno acá vos sabés que no termino entendiendo y creo que eso no le hace bien al kirchnerismo mismo ¿entendés? creo que creo que es una una lógica de mirar su propia dinámica y evitarla mira yo tengo acá que tengo libros en tus manos y ya estoy ojeando los títulos de cada uno de los análisis y me parece que son 11 ideas son 11 ideas pero en los títulos convocás a leerlo ya tengo la sensación de poder empezar a leerlo ahora porque en la octava idea vos pones como título el peronismo es además una maquinaria pragmática de poder quizás sea esto lo que está en discusión en la interna ¿cuál es la manera de construir poder? sí lo que pasa es que es el octavo capítulo hay siete capítulos donde digo que el peronismo no es una máquina una maquinaria pragmática de poder durante siete capítulos no lo es pero además de todo lo que dije antes que es una maquinaria pragmática de poder y yo lo entiendo entiendo como como juegos tácticos esa acumulación de poder por parte de distintas élites protagonistas del peronismo algunas son de las provincias otras son de la provincia de Buenos Aires algunos son heterodoxos otros son ortodoxos los muchachos se ponen nombres calificativos diferentes diría Perón pero son todos buenos muchachos en esas famosas entrevistas que le hacen pero es cierto que no hay peronismo sin voluntad y sin vocación de poder o sea si alguien quiere solamente dedicarse a la denuncia y a la estética y a dar testimonio que se afilie al trotskismo o que vaya a una iglesia católica el peronismo es vocación de poder también ahora vocación de poder puede ser vocación de poder para la transformación positiva puede ser para lo que sea pero es vocación de poder no se puede no se puede pensar el peronismo como un partido de oposición o como un partido de testimonio ideológico Hernán sé que no te gustan sé que no te gustan mucho los halagos pero es extraordinario siempre escucharte leerte sos uno de los tipos que más nos ayuda a pensar desde siempre y en este contexto sobre todo así que seguís dando clases en la Homero Manzi sí doy clases particulares doy clases en un par de universidades con lo cual ahora estoy complicado y yo estoy acá cuando me llaman yo atiendo a veces siento que estoy un poco cancelado pero bueno no no con nosotros jamás pero sí le gustan los halagos es una sensación que tengo no bueno te voy a llamar más seguido entonces ya lo hablo acá es un placer escucharte ya me quiero devorar el libro de verdad Hernán abrazo enorme muchísimas gracias Hernán Brienza para qué sirvió el peronismo 11 ideas para comprender su existencia de editorial planeta che está ya lo quiero Julián me lo quedo en una semana te lo doy no no va a haber una guerra fuera de aire por esto que no se imaginan no porque es extraordinario es extraordinario la manera en que titula y que convoca y la inteligencia y la ironía que maneja Hernán Brienza para el humor pero sobre todo para el análisis yo le cito este octavo capítulo que dice que el peronismo es una maquinaria de poder pragmática y me dice pero los 7 primeros digo que no lo es es que todo es el peronismo y vos fijate que síntesis uno se las pasa haciendo 72 editoriales para que Hernán Brienza explique en 30 segundos lo que uno dijo en 72 editoriales no ahí está la diferencia entre Hernán Brienza y el humilde comunicador pero digo cuando él dijo claramente nadie puede explicar cuál es la diferencia de un nombre frente a otro nombre porque no y es eso que no se expliquen eso nada más que no lo expliquen o mejor dicho que no tengan la necesidad de explicarlo bueno me encantó hablar con Hernán me encantó que en este momentito me acabo de quedar con un libro noticias en Radio 10 presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más